¡Muy pero muy buenas tardes amigos! ¡Bienvenidos a Tenemos Wifi! ¡Volvió a laburar Sebas Soto! ¡Tenemos tape! ¿Quién es Miguel Granado? ¡Mierda! ¡Mirá! Sebas Soto y se tomó 15 días para hacer estos virales, así que... ¡Ah! ¡Muy bueno! Ahí el doble de Miguel. ¡Qué grande! ¡Muy bueno esto! ¡Pará! ¡Está bien! ¡Muy bien! Uy, a ver este... ¡Magia! ¡Muy bueno! A ver... No me diga que va a ser lo mismo el chino. ¡No! ¿Te digo? Estás dos días mirándolo, no te das cuenta que es el loop. ¡Arrancamos amigos! ¡Arriba la música! ¡Arriba vos para venir! ¡Mirá! ¡Ahí va! ¡Mirá la música sin caos! ¡Llega la locura a la televisión! ¡Estamos muy locos! ¡Esto es un quilombo! ¡Somos el remedio para este bajo! ¡Buena la Argentina bomba! ¡Te damos todo para sonreír! ¡Te queda bien! ¡La clave en la vida es ser feliz! ¡Claro que sí! ¡Arriba! ¡Delirio y risas! ¡Sí! ¡Absurdamente natural! ¡Sentir la alegría! ¡No te hagas problema porque acá tenemos wifi! ¡De nuevo más bomba, dale! ¡De nuevo más bomba, dale! ¡De nuevo más bomba, dale! ¡Sí! ¡No te hagas problema porque acá tenemos wifi! ¡Muy pero bueno! ¡Buenas tardes amigos! ¡Bienvenidos a Tenemos Wifi! Y lunes, acá en el piso Muy linda la remera bomba Muy buena, muy buena ¿Hace cuánto la tiene esa? Es nuevita esa, de las últimas Muy lindo modelo No, no, no Estamos en vivo ¿Cómo andas Sol? ¿Todo bien y vos? Seguimos en vivo, aquí en Tenemos Wifi Desde KZO No estamos en vivo Hablé con la producción y había que tirar eso ¿Eh? ¿Cuándo vuelve? Por favor, por favor Y aquí el reemplazo de Pérez Regio ¿Cómo estás, Soki? ¿Qué tal el fin de...? ¿Reemplazo? ¿Por qué habla así? ¿Qué tal? ¿Aparece quién? Aparece Kiko ¿Eh? Perdón ¿Puedo dejar la carta? No, 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 no la mides No la mides Cuando venga acá, yo atacando y salto ¿Qué crack? ¿Qué crack? ¿Qué crack? ¿El nuevo músico? ¿Mi presentación? No, todavía no, Kiko Todavía no No le ponen la música Bien, bien, bien Por eso te viene, gracias ¿Tienes algo para hacer o tal? No tengo nada ¡Nada! hoy tenemos un programa muy especial hoy es cantando wifi va a cantar no sé si va a cantar del libro va a cantar el genio va a cantar solo y va a cantar el bomba perdón lo veo ya lo veo perdón porque va a cantar kiko que parece que la previa va a ser a primera en un programa de tele y hay un tema que habíamos llamado para que cante nos había gustado mucho abel tinto va a venir abel tinto el tema es que no puede estar así va a tener que cantar en un momento abel va a tener que cantar en algún momento son las ocho y cinco no te andas el reloj va a tener que cantar a ver va a tener cantar le doy un ratito para que respire para que tome un poco de agua va a cantar y atención porque viene un cantante fue el cantante del verano que la canción del verano él hizo la parte 2 y fue más grosa que la original pero quién es es que está ahí mirá ese si llega a tenemos wifi está muy metido en la política de ojo porque está muy bardero va mucho a los programas y todo en un programa el de la el de la guan está polémico está polémico está polémico no sé qué es de qué es de mirta mirta ojo no quiero que se genera que una controversia porque es un programa arriba un programa divertido sí llega a tenemos wifi el dipi qué lindo es ser soltero cómo me gusta vivir todo el día al dedo perdón ¿cómo anda dipi? ¿cómo estás vos? ¿todo bien? ¿por qué es la música de tensión? música arriba, arriba más que el dipi en tu posición no sé qué te son que se baila yo te voy a encontrar pues baila tranquila con tu chico que no te voy a molestar ¿hoy va a cantar? ¿hoy va a cantar usted? creo que sí pero creo que sí ¿Qué pasa, Jim Carrey? No, 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 no es Jim Carrey. Yo te voy a decir una cosa vos solamente. No, 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 no. No, porque vos viste, te la da de acá, vos sos re cheto. ¿Sabés lo que sos para mí? Vos sos un pelotudo. No, 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 ahí tiene razón. Lo de cheto no, no tiene un bando. ¿Vos te parece ponerte engrasante con eso? Sos un grasa. ¿Vos sos un grasa? ¿Ya querés personificar una Vax Bunny? No, no, no. Tiene algo de pre-regio igual. ¡Ah! Perdón, perdón, Dipi. Hoy va a cantar, pues yo soy fanático de Partusa. Si querés que cante Partusa, cantamos Partusa. Bien. Hacemos Partusa entre todos. Y Zawaii la tiene también. Zawaii la hacemos también. Pero, ¿sabés qué? Quiero decirlo porque la verdad es que me la vengo fumando hace bastante tiempo. No, 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 pará. Yo no salí, no salí en toda la cuarentena para no contagiarme. Pero acá me estoy contagiando de chetos. No, 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 no. Entonces... ¡Sos el director técnico de un club de barrio! ¿Vos me venís a hablar de barrio a mí? ¡No! Sí, me venís a hablar de barrio a mí. ¿Vos sabés lo que es el barrio? ¿Eh? No soy de la tablada Partido de Matadero. ¿Conocés? No, no, no es Partido de Matadero. 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 Perdón, Dipi. Tablada Partido de Matadero. Me se ve el geografía en cuarto. ¿Pero entendés lo que sos vos? Sí, yo soy de Ramos, Gil. ¿Por qué no contás...? Contémosle a la gente porque la gente quiere saber. ¿Qué? ¿Por qué no contás cuánto pagás por mes en ese apartamentito choto que tenés? ¿Cuánto pagás por mes? No te pienso contar. ¡Contálo! ¿Ves? ¿De qué laburás? ¿Vos sabés lo que estás? Ya vos te has pronto al Estado para hacer show por toda la cola. ¡No! Vamos a decirle a la... Nicolás viene a desenmascarar a todos acá. ¿A Sol la conoces? ¿Sol es chinta? Hola. Nada, yo el Sol lo veo cuando sale en el día. ¡No, no, no! ¿A cuánto es jamón crudo la paleta? ¿Sabés lo que sos vos? Callate, cada vez te voy a agarrar. ¡Oh, oh! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Sabés lo que sos vos? A ver qué soy. Hoy vine con hambre porque tengo ganas de comerme un ñoqui del gobierno. ¡Noooo! Bueno, un poco sí. Tuve seis años ahí, así que me acuerdo. Me lo hubo jugado seis años. Todo cagado. 120 lucas cobraba. Perdón, perdón. ¿Al Bomba lo conoces, Dipi? Este es de barrio. Ah, mira. Este me gusta, este me gusta porque es de barrio. No me gusta tanto porque tenemos... No, porque si te gusta tanto te come, ¿eh? No, no, no. ¿Le decido ese bien? Sol es de barrio también. Sí. ¿De dónde sos, Sol? De Martínez. Bueno, ahí. ¿Cómo formamos hoy, profe? ¿Qué? ¿Cómo formamos hoy el equipo? ¿Por qué? Mira. No, no, yo, profesor. ¿Sabés lo que tengo acá? ¿Qué? Agua. ¿Sabés lo que tengo acá? Muy bien. No hay que ser tan adivino. No sos tan genio. ¿Sabés qué? El agua, ¿sabés para qué la uso? A todos lados voy con agua. A todos lados voy con agua. Es verdad. ¡Pará! ¡Pará! A todos lados voy con agua. No se enojes, Dipi. ¿Qué otra vez? A todos lados voy con agua. Porque el agua te querés que te haga bien a la salud, tomás agua. Querés que te haga bien a la piel, agua. Y si te cae alguno mal, lo ahogás con agua. ¡Ah! ¡Bien, bien! Muy bien, bien. Es malo pero suma. Perdón, Kiko. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Kiko. ¿Tú estás haciendo un dibujo de Sol y de él? No. Mira. Kiko. Kiko. No tiene remate. ¡No! Kiko. Kiko. Hola, ¿cómo estás? Kiko, mire que Sol está de novia. Ya se lo dijo tres o cuatro veces. Mira. No me importa. No me importa. ¿Le está escribiendo mensajes, Kiko? Sí, sí, ahí mirá. A ver. Sol. Yo. Ah, muy bien. Está cachetudo usted. ¿Eh? ¡Sos una pera! Muy bien. Muy bien. Traje una carta también a Sol. ¿Traje una carta para Sol? No le digas. ¿Eh? No le digas. ¿Está ahí la carta, abajo de la computadora? ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No le digas! ¿Se puso una remera abajo ahora, Kiko? Me lastimé hoy día y me lastimé. Ah, ¿se lastimó afeitándose? ¡No le digas de mi carta! No le digas, no le digas. ¡Que vuelvo mero! Va a venir en un rato, Kiko. ¿Eh? Bien. ¿Cuándo es el próximo show de Agaporni? ¿Eh? Corrase. Eh, perdón. Delivery. ¿Qué le pasa? Está haciendo señas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué haces, brother? Continuamos con el programa. ¿Qué es el minado de Genio de la Nau? ¡Sí! ¡No hay mucho informa! 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 ¡No hay mucho informa, brother! ¡Ay, Dios! Porque esto es un programa cultural, ¿no? Sí. Y le queremos enseñar a los niños que están mirando un poco de lo que trata. Sí. Autoabastecimiento. ¿Cómo nace el billete, Okiato? ¿Cómo nace el billete? ¿Qué billete? ¿La plata? La moneda. La que vos tenés de sobra, brother. La que tenés de sobra. Antes las tribus se autoabastecían, ¿no? Y se dividían las cosas. Uno pescaba, el otro pasaba. Pero había una gran diferencia. Algunos estaban cerca del mar y otros cerca del yacimiento de Arcilla. Es un momento cultural. Cultural. Muy cultural, Okiato. Con lo que no parezca. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Okiato? ¡Ay, Dios! Entonces estaban en desventaja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Nace el intercambio. Vos me das tanto, yo te doy tanto. El trueque. El trueque. El famoso trueque. Y ese trueque luego se empieza a pagar. Es la primer forma de pago. ¿Con qué? En Europa con la sal. Ah, claro, por eso. Ah, la sal. En África con las piedras. Y acá en América. O sea, ¿se pagaba con la sal en vez del billete? No, pero en América, por ejemplo, se paga con conchas. Perdón, pará. Con conchas de mar. Con conchas de mar. Ah, de mar. Conchas de mar. Perdón. Venga, venga, venga. No, no es Juli Bellece. ¿Qué pasa? No, no, no es Juli Bellece. No, 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 no. No, no. Hasta que de repente todo el oriente se empieza a utilizar una piedra llamada oro. Sí. Y nacen las monedas de oro. Sí. Esa moneda se devalúa. Sí. Se devalúa. Entonces vos ibas caminando con ochocientas piedras. Vos estás devaluado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con ochocientas monedas. Sí. ¿Y qué pasa? En el siglo XI, en la dinastía de Song, ¿no? Sí. El emperador dice, ustedes me traen las monedas, yo se las guardo en mi lugar de emperador, ¿no? ¿Sabe cómo se llama el lugar de emperador? No, y bueno, en mi reino, se las guardo en mi reino y les entrego un bono, un papel que dice cuántas monedas tienen. Ah, tío, el billete. Y así nace el primer billete. ¡Bien! ¡Delí, delí! Que Marco Polo lo lleva a Italia. Sí. Y en Argentina... Qué aburrido. Bueno, aflojamos un poco, ¿sí? No, 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 está bien. ¿Te gusta esta onda que tengo yo como más cultural? Muchas gracias, voy a continuar con el final. ¿Qué le pasa? En Argentina, cuando éramos un país independiente, teníamos más de cinco monedas. ¿En serio? Hasta 1881, que se decreta, ¿qué? ¿Qué? El peso nacional, Okiato. Muy bien. ¿Por qué lo sacó él, el peso? Muchas gracias, Tubi, que estás en el sonido. Vamos a continuar con el programa. ¿Está Tubi en el sonido? ¡Un río! ¿Qué? Perdón. Mi abuela, que no ve todos los días, acaba de cambiar de canal. No, no, no. Perdón. Eh... Abel. Abel. Va a ser difícil el programa, sí. Abel. Se está rompiendo todo mi, todo mi. Se va a caer. ¿Sabes lo que sale en estos cuadros? Abel. 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 No, no, no. Abel. Abel. Arrancamos por el Dipi. ¿Está asustado Dipi? ¿Qué le pasa? No. Tengo miedo porque hay muchos chetos acá y no me quiero contar. No, no, no. Dipi, no hay tanto cheto. No hay tanto cheto, no. ¿Paso? Pase, pase, pase. Ahí tiene... El tipo de la gente, el Dipi. Ahí tiene. ¿Qué te pasa, vos? No, pare, Dipi. No. No, ¿por qué no me decís las cosas? Te fero afuera. No, Dipi. No, Dipi no. No, Dipi no. Dipi no. ¿Pero qué? Ahora tiene que cantar Partusa, Dipi, que es un tema arriba. ¿Está para cantarlo? Es ser soltero. Vamos con Partusa. Vamos con Partusa. Bien. Hoy los cámaras van a puntuar a cada cantante. No me interesan los cámaras. ¿Está claro? No saben nada, no saben nada los cámaras. No me interesan los cámaras. ¿Eh? Ahí compacto con vos, genio. No saben nada. Ah, bueno. Ahora está bien con el genio. No saben nada. Bien, perfecto. ¿Está para Partusa? ¿Cuándo sale el Denver? ¿Yúte o B's? Vamos. Bien. A Cell Puso Contento. ¡Sí! ¡La cellseta de Televisión! ¡Yúte o B's! ¡El Dipi, Papá! ¡El Dipi! Dale, Cheto, cante el ávila. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, no me voy a una partusa. Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusas. Hay que llatar la herida. La fumo el triunfo con Carcusa, porque sé que vos me confias, porque te miras felicitar, y encima te pones al llorar, anda la puta que te parió, yo te vio más por vos, me llamaste y ya no hay vuelta atrás, no me vengas a rogar, andate a cada mano, te la mandaste gritando y vuelta atrás, ya no aguanto esta gilata, no sé cómo te da la cara, me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada, ah no, que no, si lo vi yo, ¿quién carajo te pensás que sos? A mi vida la manito yo, de ella está la mano y no te importó, ah no, si lo vi yo, ¿quién carajo te pensás que sos? A mi vida la manito yo, de ella está la mano y no te importó, ¿no te apesi? ¡fuerte el aplauso para Dippy! Espectacular, presten el micrófono por favor, muy bien Dippy, ¿te gustó? Pero es como que termina de cantar y se asusta, ¿qué le pasa? ¿dónde miras? ¿qué está mirando vos? No, 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 pero ¿qué te pasa? ¿Sabés lo que pasa Nicolás? Que este está de acuerdo con la fórmula de gobierno, la fórmula de gobierno de la fórmula de gobierno del ajo y del agua a joderse y aguantarse voy a arrancar preguntando a los camarógrafos el puntaje para el piso para usted cuánto fue el puntaje 9 9 de barrio para usted 3 porque me gustó como fue medio muy bajo guarda guarda un 2 ahora esto me van a enseñar a cantar a mí porque no enfocan usted y listo no hay un quilombo político a mí no me interesa saber por qué porque estos son del estado tiene que saber que los camarógrafos son del estado bien 14 puntos tiene el dipi es el dipi o el de mala fama flojardi 14 no me interesa quien sigue ahora atención sí pero con quién habla de libido hoy me gustaría me gustaría dentro de todo no tener una paginita instagram vuestra con las redes no felix mira yo hablé con martu viste con una verificada de la moto para las churris me entendí delivery boy fotito no entiendo tranquilo a felipe está con él bien llega llega con su previa con los pedidos atención no sé con qué vendrá seguramente es un perno tremendo vamos a ver llega tenemos wifi con su previa no sé si va a cantar delivery boy es el paso nuevo el paso nuevo ¡No, mi hermano! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡El nuevo! ¡Estás espantoso! ¡Bien! ¡Bien! Perdón, perdón. No entiendo al locutor. No puede locutar a Abel Tinto, chicos. Está muy mal para locutar. Abel. Abel, no es para cantar. Abel. Abel, ahí el locutor habla. Habla. Hola. Toma un provechito. Man, quédese ahí, está bien. Hola. Quédese ahí, está bien. No, no, basta. No mueve la boca. Bien. ¡Música de Libby Boy! Bien. ¿Qué tal, brother? ¿Cuál pinta? ¿Qué tal con el finde? ¿Eh? Te vi Barculi, ¿eh? ¿Eh? Te vi Lanchi. No fuiste finde. ¿Ah, en el pasado fue? Sí. Este no subiste historia, pero yo te vi. ¿Eh? ¿Eh? No sé, remásela, no se agarca. Sí, gracias. Muy bien, delivery, muy bien. Muy bueno. Vamos. Vamos a completar con los pedidos, Zotin. Genio. A ver. Espero que sea bueno, pues. Sí, remáselo que dejó la dieta a la mierda. Para el genio de la napia. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo! A ver. ¡Yo! ¿Sabe quién es? No. Por eso me traen una referencia. ¿Qué dice? Los amigos de él le dicen tiburón blanca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que no es de lo más común, pero de vez en cuando se come un hombre. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¿De vez en cuando? No siempre. De vez en cuando. Bueno, bueno, bien. ¡Bien! ¡Ey, ey! Muy 2020. ¡No, no, no! ¡Ay, qué malo! ¿Cuándo me hacen eso? ¡El que está por ahí! ¿Y vos no? ¿Y cuál es el...? ¡Oh, perdón! ¿Y vos no? ¡Oh! ¡De vez en cuando! ¡De vez en cuando! ¿Qué dice una vez y dice dos, no? ¿Cuál es el...? De regalo, un cronómetro. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que cuentes el tiempo, porque al personaje del español le quedan dos programas. ¡Oh! Uno le queda, uno. ¡Para! Sí. ¡Soy González! ¡Opa! Antes que nada, Solcito, a referencia me ponen. Sí. Es la que tiene onda con vos. ¿Soy González? ¡No! ¡Para decir eso, está de novia! ¡Dos cosas! ¿Dos cosas? Perdón, apareció. Y está aparecido. Y atrás, me había ospado, ¿eh? El novio... ¿Qué dijiste? ¡Repito lo que dijiste! ¡Repito, va de Solso! ¡Prepitido, repitido! Además, el aire tiene un remate. Para Sol González, la que tiene onda con Delivery Boy. ¿Quién tiene onda con Delivery Boy? Sol González. Así no te haces caso a nadie. Chicos, chicos, destaca Sol. Y dice que con ninguno de los dos. Hola. Conmigo tiene uno de los dos. Dos cosas. Primero que todo, nos tenemos que seguir en Instagram, no nos seguimos. El otro día me di cuenta. Nos tenemos que seguir, dice. Nos tenemos que seguir. Nos tenemos que seguir. ¡Cállate el peluco de un placer más! ¡Vol, lo de! ¡Ah! ¡Uh! ¡Llegó el perno! ¡No va a ganar! ¡Un regalo! Le traje un canje en el bodegón de Marito, acá en Franky Licharca. Para que vayamos para dos personas. ¿Por qué? Pará, pará. Igual me gusta el regalo. Es para dos personas, pero con mi novio. ¡Oh! Lo limpiaron a Delivery. Lo limpiaron a Delivery. Vamos a poner una musiquita. ¡Uh! ¡Con nosotros no te metas! ¡Qué mal que está! Escribió mal, te amo. Basta, basta. Sigamos, sigamos. Vamos a continuar, Rocky. Este traje para Donato de Santi. ¿Este traje o este regalo? ¡Este regalo! ¡Ah, ok! Este regalo es para Donato de Santi. ¡Uh! Guarda. El de Masterchef. Sí. ¡Ah! Este regalo es para Donato. Este es italiano, Donato. Te traje un choripán. ¿Por qué? Dejá de decir que ese os italiano, Donato, naciste acá en Villa Luz Uriaga. ¡No! 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 El cuarzo, aquí la productora, al Bomba, le dicen tractor. ¿Tractor? Tractor. ¿Por qué? Porque es grandote y con pocas luces No, no, no No, no, no ¿Y? Justo de parte del directorio el regalo Debe ser grande el bomba, ¿no? ¿Qué le mandaron? Una lapicera ¿Para qué? Porque hace como 6 meses no escribo una canción nueva ¿A quién ves? No, 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 no Lo están agrediendo a Delivery, ¿eh? Hay más Delivery Ven, un regalo sorpresa ¿Para quién? No me enfoque ninguna cámara, por favor ¡No, no! ¡Para él! ¡No, salí, salí! ¡Salió! ¡No, no, ni un joda! ¡Banger! ¡Para él! ¡Joda! ¡No, no! ¡Eso chame, se trasluce, quedas sin laburo ¿Sabés quién es? ¡Dámelo! ¿Cómo no sabés quién es? ¡Peda! Llévense esto, por favor Tomá cartas en el asunto, directorio ¡Llévense esto! ¡Banger! ¡Banger! ¡Está loco! ¡Hace algo! ¿A quién le robaste la casa? ¡Para abajo! ¿Viste lo que hizo el director el fin de semana? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Subió una foto? Pone sábado, ¿viste? En su departamento que es ultra lujoso ¿Y? ¿Qué puso? Tiene cositas de madera, de paja, ¿viste? Un partido de fútbol que se había pasado ¿Cómo? ¿Qué le dio? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, mentira Ay, puso, qué lindo plan Como que hermoso plan, mirá el partido de fútbol ¡Sori puso! Le digo, es viejo Y le digo, uy, ahora aburro la historia Bien Y por último Para Nico Oceano Las personas que más comió modelos en el planeta ¡Solo! ¿Qué hace el loco? Bueno, perdón No está solo Referencia, porque no sé quién es ¿Sí? Me ponen Es como un dragón con diarrea ¿Por qué? Qué asco, bro ¿Qué? Porque o te quema o te caga una de las dos Es obvio que sos ¿Por qué te arreglaste? No, no, no Ok, este es un buen regalo A ver Te traje tu película ¿Los tres moqueteros? ¿Los tres moqueteros? Me dijeron acá en Cuarzo que vos hacías la de los tres moqueteros ¿Cuál es? Todas para uno Y uno para todas Por favor Delivery Boy no va a cantar No, no No va a cantar Delivery Boy, al parecer Perdón ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Diploma de honor? Delivery Boy ¿Qué hace? Escuela American State Ah, bueno Por su excelencia académica Obteniendo un índice 98% En el primer año lectivo En Tegucigalpa Director Ricky Maravilla Maestra de grado Cintia Fernández No, es que está un fad Escuela de Música, brother ¿Me pones a cantar? Rompió el diploma Rompió el diploma No puede ser tan tan No, no Me parece que no pedido Ay, qué tal Váyase, váyase No va a cantar ¿Cómo va a lo hacés? Quien va a cantar ahora Es el bomba ¿Va a cantar el bomba? Voy a hacer un cambio Perdón Me gustaría que cante Kiko Me gustaría que cante Kiko ahora Quiero escuchar la carta Kiko Me siento intimidada Kiko, deje de mirar así a sol Kiko, muy 20-20 Muy 20-20 Ojo, Kiko, ya lo hablamos Ya lo hablamos Kiko, lo voy a presentar, Kiko Kiko, Kiko Se ve mal eso Kiko Lo voy a presentar Lo voy a presentar Kiko, acá en Argentina no No Vamos, va Va, prepárese Está como drogo, Kiko Llega, tenemos wifi Hay una carta y va a cantar Espero que no suena Luis Miguel El Lázaro No lo puedo ver más Llega, tenemos wifi Deepi, perdón ¿Tiene miedo de algo? ¿Qué le pasa? ¿Sabés lo que pasa acá? ¿Sabés lo que pasa acá? ¿Qué? Que ahora te voy a contar algo de Kiko ¿Qué? Porque yo sé todo de acá Y vengo a sacar todos los trapos Afuera Bueno, perfecto Lo voy a contar ahora porque no sabe una mierda Sí, ya tenemos wifi ¿Qué? Kiko No pico, no pico, pico Siempre lo mismo ¿Cómo anda, Kiko? ¿Cómo anda, Kiko? Muy bien Y tú Mejor que nunca, te digo, ¿eh? ¿Usted? ¿Por qué? ¿No lo ves el estudio con otro más brillante, más desplandeciente? Cambiaron la luz Le pasaron el trapo hace un rato Por Sol Kiko, ¿usted charló con Sol? Sí, charlamos ¿De qué charlan Sol con Kiko? Siempre me vine a encarar, a encarar, a encarar Y yo digo que tengo novio, pero parece que no entiende Muy 20-20, Kiko, ¿eh? Pasa que es un nene, es un nene Claro, es verdad, es verdad ¿A usted qué le gusta de Sol? Sol ¿Eh? Tremenda pajín No, para Está tan plumado y todo De su personalidad, ¿qué le gusta? ¿Sus ojos? ¡Ah! ¿Su boca? De la personalidad De su personalidad Su personalidad A todas Completas 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 Hoy le trajo una carta ¿Y a usted, Kiko, qué le parece? Sí, me parece que es un nene Ah, claro Pero yo soy prematuro, ¿tengo pelos en el pecho? No, bueno, 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 claro Está bien, está bien ¿Le trajo una carta? ¿Qué le gusta para ella? Bueno, la queremos escuchar Me gusta hablar así ¿Por qué? ¿Eh? Porque está Sol Está re duro No tengo remate Agarra, agarra la cara ¿Qué pasa? Me siento borra, borra Sol te amo con H, dice atrás, Kiko Sí Sí, Kiko Kiko Sorteamos Este es un homenaje ¿Por qué no contás eso? Había una vez Charlie García con Dolce ¿Qué es eso? Charlie García con Delivery Boy ¿Qué tiene que ver? Me equivoqué Estoy mal Es que Sol Me tiene así Y tú no te gustes de mí, ¿ah? Tranquilo Sol está muy linda hoy Gracias Sol Sol Bueno ¿Esto es una carta para Sol o una carta en general? Para Sol Para Sol Pasaron muchas cosas la semana anterior Bien No, me habían corregido acá y tengo que empezar ¡Ah! Dios mío Por favor Pasaron muchas cosas la anterior semana Ah, pues si yo no rimaba, ¿no? No Todos piden que Rocho entregue a su hermana ¡Oh! Bueno Yo a Papá Noel no le pido un juguete Muy bien Le pido que Sol me deje romper ¡No! Le pido el optimismo que detiene a su novio ¡Ah! Bueno Bueno, tampoco está tan bien Pensé que Roquete ¡No! ¡No! No, no, no ¿Para qué me invitan? ¡No, no! ¡No! A Seba Soto le dije que Ahora sí, directamente a ella A Seba Soto le dije que te traiga Y él me dijo Lo de Sol se posterga ¡Ah! Hoy que te trajo Estoy contento porque te voy a mostrar mi verdadero amor ¡No! Por las mañanas Mi amor te voy a declarar Muy bien Y por las noches duro te voy a agarrar ¡No! ¿Qué? A ganar al buraco ¡Ah! Tu amor y al buraco Al buraco Soy excelente yo en el buraco ¡Fan! ¿Eh? Tu belleza explota ¿Eh? ¿Hijo? Te veo y se me para la chota ¡No! ¡No! La chocolatada que da vuelta en el microondas ¡Ah! Porque la pueden acalentar ¡Ah! Mi amor Mi amor Por ti es muy grande Y no da dudo ¡Bien! Cada vez que pienso en ti A J.P. lo hacen conmigo ¡No! ¡Ese fue bueno Kiko! ¡Muy bien! Gracias ahí ¡Ese fue bueno! ¡Ah! ¡Lo viste! Cada vez que me pincho un grano Bomba pierde Dano ¡No! ¡No! ¡Pero ya! ¡Ese es el remate! Muy bien Kiko Ese estuvo bien Estuvo bien ¡Cada vez que por ti me conmuevo Nico Afro demuestra un huevo! ¡Ese estuvo bien! ¡Dónde va! ¡Bravo Kiko! ¡Bravo Kiko! ¡Ese estuvo bien! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vamos Kiko! ¡Sí gracias que garpa! Cada vez que por ti me conmuevo Nico Afro demuestra un hueso ¡Ya se lo dijiste! ¡Hueso! 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 ¿Sabes lo que es hueso? Sí ¿Arrancó de nada? Espíritu de la rocola Espíritu de la rocola Haz que Sol me devora Ah, está romántico Espíritu de Kiko Espíritu de Kiko Vale Sol, dame un pico ¿Son graciosas las de hoy o van por ahí? ¿Ustedes le matan? ¿Hay algunos buenos? ¡Oh! Espíritu del oso Espíritu del oso Sol, te voy a entregar mi trompeta para que... Ah, porque... Muy bien Kiko Mira, yo me pongo acá y hago esto, mira ¡Bien! Ah, muy bien Muy bien Kiko, muy bien Muy bien ¿A quién saluda? Le voy a cantar una canción también ¿Le va a cantar una canción a Sol? Sí ¿Qué canción va a cantar? Una romántica de Luis Miguel ¡Oh, todo Luis Miguel, basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Abel? No me encanta Abel, no se vaya, Abel No, ya me voy a aburrir No, pero Abel va a cantar en un rato Abel, lo está buscando en la cámara ¿Qué? Ya me aburrí Tiene que cantar No, no, ahora no Ahora no, un rato Ya está, Abel En un rato, en un rato Bien ¿Va a cantar una canción a Sol? ¿Cómo está mi público? Bien, bien, muy bien ¿Qué pasa? Bien Atención, ¿qué canción es? Lo que empezó la noche Bien Lo que empezó la valla ¿Se hace un dinero? ¿Qué le pasa, Detti? No entiendo ¿Qué pasa acá? Ah, pero cambia, es muy bipolar ¿Sabes lo que pasa acá? ¿Qué pasa? Que voy a desmascarar a todos acá Porque este también Si va a cantar una canción de Luis Miguel Preguntarle 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 ¿Qué es lo que tiene con Luis Miguel Que canta una canción? ¿Qué tenés con Luis Miguel Que canta una canción? Es mi papá No, no, no Mentira, mentira Es mentirita Llama Ah, te engañé, yo te engañé No engañó a nadie No engañó a nadie No es un pelotudo No ¿Se viene el tema? ¿Cómo se llama el tema, Kiko? En tu décate Ah Oh, temazo Va a llegar usted a cantar Es un tema difícil, ¿eh? Sí Va a llegar Es larguísimo Miren lo que La letra Bueno Son, escucha Páles de oído Páles de oído Dale, dale Perfecto Música Vaca Música Como ya te ve A mi ya A mi ya A ser tan bella Y encima son de Mía Hoy serás mía Por fin Voy a ponerte acá Porque me voy a decir No, por fin Cierra los ojos Déjate querer Querer Es romántico todo Tantantantantante Tantantantante Hacer cintos de placer Mía Está mal, ¿no? Hoy serás mía Por fin Ahora le va a quedar mal El estribillo Le va a quedar mal Déjate llevar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer ¡Blamo! ¿Cómo dice? ¡Oye! Entrégate ¡Bien, Kiko! Aún no te siento ¡Qué medio! ¡Salsa! ¡Qué salsa! Deja que mi cuerpo Se acostumbre a mí ¡Una salsa! Entrégate ¡Bien, Kiko! Mi prisionera La pasión de fe Ya no puedo más de amor Está canchereando, ¿eh? ¡Bien, Kiko! 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 ¡Oh, Dios! ¡Bien, Kiko! Gracias, compañeros Gracias, amigos Amiguitos Por esta canción Gracias, Sol ¡Bien, Kiko! La verdad Queda mucho la letra Y me perdí Pero bueno La intención Era que vale Bien. ¿Ya está? Ya está. Lo puedo decirte ahí, Kiko. ¿Es eso? Muy bien. Fuerte el aplauso para Kiko. Perdón, Kiko. Quédese acá, quédese acá. Desinfecteme, bomba, por favor, el micrófono. Ahí va. Bien. Puntaje para Kiko. 14 puntos tuvo el Dippy. 9. Pura pasión. 9. El mismo puntaje que el Dippy. No, eso es menos. Ven, ven, no. Está bien. Gracias, maestro. Puntaje para Kiko. Uno. ¡No! ¡No! Horrible. Paso menos, Kiko. Puntaje para el Dippy. Hay que apostar al amor, es un 10. ¡10! Hay que apostar al amor para Kiko. 20 puntos le va ganando al Dippy. ¡Kiko, Kiko! Muy bien, Kiko, ¿eh? Muy bien, 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 bien. Atención. Quien va a llegar ahora es el Bomba. Sí, usted es Bomba, usted. ¿Tiene alguna previa, vos, usted? No. ¿Eh? ¿Siquiera hablamos anoche a qué hora se durmió? No dormí. ¿No durmió? No. Estuve acompañado. ¿Perdón? Estuve acompañado. Ay. ¿Quiere contar algo? Dice Sebas Soto que no le contestó el teléfono todo el fin de semana. Quiero... ¿Hoy a las 6.45 le respondió el mensaje? Justamente porque era el fin de semana. Porque Sebas Soto y te mandan el juego el viernes, el domingo. Vos te levantás así, resacás el domingo y tenés un mensaje de Sebas Soto de 4.000. ¿Qué va a cantar, Bomba? Azul. Azul, temazo. ¿Abel, está bien? ¿Eh? ¿Me vas a dejar para el final? Ahora viene después del Bomba. Ah, tengo sueño yo. Bueno, bueno, pero no tendrías que haber tomado vino de hoy a la tarde. Acuérdate que también hay uno en vivo. ¿Eh? Acuérdate que también hay un personaje en vivo. Bueno, no me empiecen a decir en vivo. Ahora vamos, van a llegar, van a llegar. Esta canción se la dedicó a alguien muy importante para mí. Que no sea sol. No, no es sol. Ojos azules. Azul. ¿Para delivery? Ay, qué lindo. Qué lindo. La cara, la cara. Muy lindo, acá no se hagan. Y espero que algún día concrete lo que... Vamos. No mire. ¿Usted piensa que le va a llegar el mail dentro de poco? Y esperemos. Bien. ¿Qué mail? Música. ¿Qué le pasa? ¿Diste? ¡Vale! Ahí va. Bien. Fue una mañana que yo te encontré. ¡Ah! Cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes al ver, adoré. La noche que yo te amé. ¡Hola! Azul, suelo, el silencio, por fin te besé. Estás muy feliz. ¡Fuera! Se pone nervioso, pasa el goma cuando lo mira. Se pone nervioso, pasa el goma cuando lo mira. La estrella que siempre soñé azul. ¡Lucho! Este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero y tal cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es de este amor es azul como el mar azul. ¡Azul! Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un mar azul que me llena de amor. ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Azul! ¡Sube, va! ¡Uf! Azul que es de este amor es azul como el mar azul. ¡Ahí va! Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como la lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es de este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. ¡Qué linda pareja! Es de este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como la lágrima cuando hay perdón. ¡Ya termina! ¡Ahí va! Es de este amor es azul como el mar azul. ¡Muy bien! ¡Excelente, bomba! ¡Excelente! Desinfectame, por favor. ¡Mi credo, mi pasado, mi religión! Muchas gracias. Puntaje para el Bomba Allende. No pongamos nueve. ¿Dos? Dos. Pero vos viste lo que pasó antes y... Bueno, entonces no voy a juzgar al... Dos. Nueve. ¡Nueve! ¡Nueve! Perdón, nueve, once. Necesita un nueve y empata con Kiko. Un diez es el ganador del Bomba por ahora. No, claramente un diez. Aguante el amor libre, eh, Bomba. ¡Ah! ¡Veintiuno para el Bomba! ¡Excelente! ¡Ay, que se va a estar relajado, eh! Sol va a cantar usted, ¿verdad? Voy a cantar y tengo tres videos igual. ¿En serio? ¡No, va! ¡Va a cantar el Sol! ¡Va a cantar el Sol! ¡Va a! ¡Va a! ¡Va a! ¡Va a! ¡Va a! ¡No, no, no! ¡No se va a quedar ahí a mirarla, Kiko! ¡Kiko! Todavía no igual. Kiko, Kiko, es incómodo que se ponga ahí. Perfecto. Pasa solo al centro porque va a cantar. ¿Cuál es el primer video? El primer video es que viste que últimamente estamos todos andando en bici, andando monopatín eléctrico, como el genio. Sí. O en rollers, en bici. ¿Y el video? Bueno, y este señor tuvo un poco más de equilibrio que todos nosotros y hizo algo muy particular, mirá. A ver qué hizo este señor. ¿Eh? ¡Va a! ¡Va a! ¡No, guarda! Este lo vi. ¡Para mío! Está canchereando. Está canchereando, digamos. Parece mi amigo de colo, mirá. Uy, qué cheronca, guarda. Está tomando una birra. Se mató. El segundo señor. El segundo video, ¿alguna vez alguno se tiró por parapente? No. No, no, ¿qué le pasa? Chicos, Abel. No se contracturaron. ¿Abel se tiró? ¿Abel? Guarda que está viniendo el bomba. A ver. A ver, no, bomba, bomba. No, 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 no. Danger. Danger. ¿Se tiró de parapente alguna vez, Abel? No, no se tiró. No. Bueno, este señor no solo se tiró, sino que de una manera muy particular que creo que ninguno de nosotros nos animaría. ¿Por qué? A ver cómo se tiró. Lo mira el Dippy, ¿eh? El París puede va a volar. Una siesta de altura, la que tuvo el parapentista turco Hasan Cabal. Volando con su cama a cuestas, el conocido youtuber se lanzó desde una montaña al sur de Turquía y sobrevoló durante 15 minutos la turística ciudad de Alanya. Antifaz incluido para una siesta más placentera, al parapentista profesional no le faltaba de nada. Mesitas de noche, lámparas y el despertador. Muy bueno. Que con este sonido le avisa que es hora de despertarse y poner rumbo a tierra. Sin complicaciones y de una forma totalmente suave, Cabal aterriza en la playa de esta localidad turca, poniendo fin a su siesta de altura. ¡Qué grande! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y el tercero. Y el tercero. Bueno, y el tercero video, todos alguna vez soñamos de chicos con los arcoiris, viste, que los veías y decías, bueno, algunos piden un deseo, otros le sacan fotos, bueno. Esto, esta familia encontró el final del arcoiris. Ah, mira. Viste que vos siempre decís, ay, ¿dónde termina nada? No termina nunca. Bueno, mira, ahí dos familias lo encontró. A ver. A ver. En un segundo. Estamos justo al final del arcoiris. No, no encontraron. Mirá. Es muy bueno. Muy bueno. Oh, Dios mío. Y lo grabaron, claro. No, 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 no. Yo pensé que no existía. Ah, pero ahí hay otro. Ah, hay otro. ¿También encuentran ese final? Yes. Muy bueno. Excelente. Excelente, sí, muy bueno. Abel. Así va a quedar después de escucharme cantar, a ver. ¿Usted canta bien, Sol? Y la verdad que no, pero le pongo onda. ¿Qué va a cantar? Ahora te podés marchar. Ah, temazo. Es para Kiko, se la dedico a Kiko. ¿Kiko? Yo la escucho bailar bien. Escúchela, escúchela. Igual te estoy fletando, eh. ¡Música! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te podés marchar. Bien, ¿eh? Si tú supieras lo que yo fui rico, teniendo que olvidarte y sin saber que ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas de volver, si no supiste amar. ¡Baila el limpie, eh! Ahora te puedes marchar. Alejate de mí, no hay nada más que hablar. ¡Opa! Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. ¡Con delirme! Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha mirado como te cruzé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Fuerte el aplauso para Sol! ¡Présteme el micrófono, por favor! ¡Muy bien, Sol, eh! ¡Me sorprendió! ¿Para usted? Un 8. Un 8. Tiene que superar 21 el bomba, ¿eh? 7. ¡¿Cómo me vas a poner un 7?! ¡Tiene que ser un 7! ¡Nueve, nueve! ¡Pará, Kiko! ¡Está bien! 7 y 8. Tiene 15 puntos. 15 puntos, ¿ok? Apoyo mucho el Gear Power, así que 10. ¡10! ¡Por ahora ganas Sol! ¡Increíble! ¡Qué bienes! Y atención. ¿Quién va a llegar ahora? Abel, Abel, pero sigue chupando, Abel, chicos. ¡Pare, Abel! Abel. Se tapa la nariz. Va a cantar ahora, Abel. Lo voy a presentar a Manolo y después canta usted. ¿Estamos? Vaya despertándose. Para mí viene picado en serio. Dicen que va a cantar él. No sabíamos que cantaba, ¿eh? Es el hombre de los mil sonidos. Es el récord Guinness. ¿Con qué sonidos vendrá hoy? ¡Llega! Es de Galicia, pero su apellido es de Zaragoza. ¡Sí! ¡Manolo de Zaragoza! ¡Oh! ¡Y olé! ¡Olé! ¿Lo conoce a Manolo Pizzi? ¿Sabés lo que pasa con este? ¿Qué? ¿Sabés lo que pasa? ¿En qué viajás vos? ¿En qué te tampotás vos? ¿En auto, no? ¿Y sí? En avión. Yo viajo en colectivo y encima con la tarjeta sube. Pero es de Ricardo Ford la tarjeta. Y el comandante Ricardo Ford porque yo soy bien nacional, no como este bobo. Bueno. ¿Quién es sonido nuevo? Tengo sonido nuevo. No me preguntan, ya no me preguntan ni cómo estoy. ¿Cómo andas? Estoy muy bien. Qué bueno. Muchacha. Hola. Un saludo a todos. Muchacha. No andes con chiquilineadas. Ah. Aquí estoy yo. Muy bien. ¿Qué hace? Para vos, Tata. Muy bien. ¿Tienes sonido nuevo? Tienes sonido nuevo. Recordemos, a mí me gusta mucho la cortadora de pasto que se atora. La cortadora de pasto que se atora. Tengo la cortadora de césped... Silencio. Tengo la cortadora de césped renovada. Renovada. La última vez fue igual la última. Como estoy agarrando todos los tiros. A ver. La cortadora de césped renovada. ¿Le entra una piedra también a esta? Le entran tres piedras. ¿Tres piedras? ¿Tres piedras? A ver, la cortadora de césped que le entran tres piedras. Esa es la renovación. A ver. Otra no hay, ¿eh? ¿La cortadora? La cortadora de pasto que se trabaja con tres piedras. Sí, muy bien. Tengo una. Bueno, este es todo el contenido que tengo. Tres piedras. ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón, ¿usted, Abel, qué decía? Yo tengo en mi casa, en el campo, una moto guadaña. ¿Una moto guadaña? O sea, ¿usted también te hace sonido? La que tiene cuchilla. Perdón. Viene aire a competirle. A ver. Esto no estaba en los papeles. A ver, Abel. Una guadaña. Silencio, por favor. Nadie sabe lo que guadaña. Está mejor que el de esa ropaña. Muy bien, Abel. Estuvo muy bien, Abel, ¿eh? Y se queda Abel Tinto. Gracias por venir. ¿Tiene alguna otra, usted, Manolo? Tengo un estornudo de oje. ¿Un estornudo? De ocote. ¿De ocote? Yo cuando está medio mal de cuerpo. A ver, silencio. Ah, eso te pasa, Daniel. A ver. Con la boca. Ah, está muy bien, ¿eh? Qué olor. Bueno, bueno. Bien. Qué real. Gato mañanero. ¿Tiene un gato mañanero? ¿Qué? Ah, un gallo. Un gato enojado tiene. ¿Un gato enojado? Tengo un gato enojado. No, pues si decían gato mañanero. Tengo un gato. Tengo un gato enojado. En el nuevo hotel tiene un gato. Muy bien. ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Eh? Eh, Manolo. Manolo, le habla el de... ¿Es un gato? Es lo que es de vos. Ah, no. Pensé que era tu gero. No, pensé que era tu gero. No, no, no. Me picó con el dipi. ¿A mí me van a decir qué hago acá? No, no, dipi. Ay, qué lindo es ser soltero. Está para cantar. Me quiero ir al corte con su tema. Manolo va a contar después de corte. Después del corte canta Manolo. Pero antes del corte canta Abel Tinto. Así que por favor, acá, tirémosle esto. ¿Eh? ¿Está para cantar Abel? Pero bien... ¿Qué tiene? ¿La parcha en la capera? Para no dormirme en el auto. Ey, yo no me dejaría para el final, eh. Sí, va a cantar usted para el final. ¿Por qué? No vengo tan bien para hoy. Bueno, bueno, quiero escucharlo. Quiero escucharlo cantar. El final del programa. No sé si es por ahí. Es por ahí, es por ahí. ¿Qué va a cantar Abel? Voy a cantar una canción que me dio... ¿Maluma o Abel Tinto? Esa Abel Tinto, ¿no? Una canción que me dio mucha plata para comprar vino. A ver, música. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero canta bien, está borracho. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. El tiempo viste un color azul. ¡Bien, Abel! Parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver, a regalarte a todos mis momentos. ¡Bien, Abel! Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. ¡Bien, Abel! La distancia y el tiempo no saber, la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saber, la falta que le haces a mi corazón. La distancia y el tiempo no saber, la falta que le haces a mi corazón. Guarda con el gesto, Abel. Corazón. ¿Qué? No, 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 Abel. ¡Fuerte el aplauso! ¡Corte y haga vuelta! Puntaje de los cámaras y canta Manolo de Zaragoza. Sí, va a cantar Manolo. Ya volvemos. Estamos de vuelta, che. Vuelven los dos grandes del humor y la farándula. Enrique Pinti y Marcelo Polino con un nuevo show teatral para despedir el año. Pinti y Polino en 2020, un año para olvidar. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar Excelente, gracias. Abel, no, no, Abel. No, Abel. ¡Para! No, Abel, se está tomando el alcohol en gel. No, Abel, no. No, no, no se hace eso, no. Perdón, Dippy, ¿qué mira? Yo estoy todo cagado, no sé ustedes. ¿Me puedo ir? No, en un rato, en un rato. Ah, ¿no me dejá ir? ¿No me dejás ir? ¡Oh, no, no, no! Está bien porque sos el dueño de acá, después vamos. Ah, pensé que se va a faltar. Es el dueño oposta. Bien, va a cantar... Manolo. De ahí. Manolo, tiene que cantar usted. Manolo se ha ido. Préstame el micrófono, por favor. Gracias. Los camarógrafos no dieron el puntaje para Abel Tinto. Siete. Siete para Abel Tinto. Abel, Abel. No, no le dé vino, no le dé vino a cámara. No, no le vas a subir el punta. Diez. Diez. Ah, está bien. Ah, está bien. Diecisiete. Diecisiete. A ver si la supera Sol, que tiene 25. No, un uno de su careta. ¡Oh! ¡Alto careta! Dieciocho. Por ahora sigue ganando Sol. ¿Qué pasa, amigo? ¿Eh? No, no, Abel. El lippy es el peor, ¿eh? Abel, no. Estuve esperando tres horas acá. Abel, no, Abel, Abel. Abel, Abel, siéntese, siéntese que está. Tiene camisa nueva. Siéntese, Abel. Manolo, perdón. ¿Está enojado, Manolo? Señor, creo que es una equivocación. Tiene que cantar, Manolo. Va con el micrófono. Vos sos el mejor. Eh, primero voy así, voy así. ¿Va así con el corbatero? Va con el micrófono. Voy con el micrófono. Pero Abel, ¿no sabía usted que tenía que cantar hoy? Soy Manolo. No puedo más. Yo sacándote. Yo sacándote. Yo sacándote. Sí, pero cuando pasé la letra no pensé que era tan larga. Es larga. Dale, gato. Es larga, ¿eh? Es muy larga la letra de Manolo. Es un papiro. Es muy larga. Es un rollo de papel higiénico. Pensé que empezaba con esto antes. Claro. Me tuvieron PCB. Bueno, va a cantar. ¡Atenido y mate! ¡Bravo! ¿Un sonidito más tiene? ¿Un sonidito más tiene? Tiene un sonido. ¿Eh? Tengo otro pedo. No, no, pero basta con eso. Me gustan las cosas descatalogidas. ¿Tiene un helicóptero? Tengo un helicóptero. A ver. Yo también. Bien, silencio. Ay, qué cara rara que pone, ¿no? Que le deforma la cara. Me hace el viento. Todo hace, ¿eh? ¿Qué hace? Bueno, 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 bueno. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, el tinto tiene un helicóptero. ¿Abel? A ver, a ver. Ese es muy bueno igual, ¿eh? Ah, muy bien. Es bueno, es bueno. A ver, silencio, el helicóptero va a ver el tinto. Imagina, el tinto. Bueno. Mirá, el gorro es el mismo. ¡Y le ganó el personaje! El gorro es el mismo. Mañana venís vos. Le queda cantar nada más, Manolo. Le queda cantar. Terminando acá. No, no, no. No, no, no. Mañana venimos acá del piso de vuelta. Por ahí viene Manolo. ¿Eh? Manolo de Barcelona. ¡Ten finita del personaje, Bationi! ¡Música! Uy, tiene un miedo. Jueve, 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 jueve. Una noche, después de un concierto. Me río un concierto. Tú reinabas detrás de la barra de Luz y Cobar que vimos abiertos. ¡Ah! ¡No me lo abres! Cántame una canción al oído. Y te pongo un cobata. Cubata, cubata, ¿sabes lo qué? Claro, sí. Con una condición que me deja abierto al balcón de tus ojos de gata. Muy bien. Hace los sonidos, aparte. Loco por conocer los secretos de su dormitorio. Muy bien. ¡Ah! ¿Qué hace? Su dormitorio. Ah. Sabina con angina, ¿eh? Los clientes del bar fueron uno. Fueron marchando. ¿Eh? Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado, chaval, te te hace enamorando. ¡No, no! Luego todo pasó, de repente, su dedo en mi espalda. Está yendo por otro lado. Se perdió. Se perdió. Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al costal, nos besamos en cada farol. Muy bien. Era un pueblo, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Muy bien. No arranca más. Y nos dieron las diez y las once. Muy bien. Las doce y la una, las dos y las tres. Y desnudos al amanecer nos encontró la luz. Y nos dieron las diez y las once. Las doce y la una, las dos y las tres. Y desnudos al amanecer nos encontró la luz. ¡Fuerte el aplauso! Paso, paso, chata. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, bien. Muchas gracias, Dippy, por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahora nos suprimos a hacer un show, ¿no? Ah, sí, este 6 de diciembre, 21 horas, la entrada, porque no se haga tu sacar entrada, ¿eh? Bien, bien, bien. Hasta muy bueno. Gracias, muchas gracias. Yo también. No, usted no, gracias. Este 8. Gracias, Lidia. Gracias, Abel, ¿eh? Gracias, Sol. Muchas gracias. Gracias, Kiko, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos mañana en el piso, aquí, a las 8. Tenemos Wi-Fi. Chau. Se quedan con la mañana. Pisa la semana, pongo caseta, oh, llega la locura a la televisión. Esta... ¿Veo? No, yo no. No, no. No, no. ¿No? No.